Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis juguetes de Transformers y el que vamos a ver en este momento es otra figura más de la línea Transformers Robots Indies Guide 2015 así es y esta es la figura y finalmente compré la figura que siempre he querido la que he querido de toda la línea Transformers Robots Indies Guide 2015 desde que la vi por primera vez en internet que me había enamorado de esta figura y bueno de hecho ya existen varios video reviews pero en inglés de esta figura y sin más darme vueltas les traigo el video review de Windblade clase Warrior de Transformers Robots Indies Guide 2015 y bueno aquí podemos ver a esta hermosa figura de la línea Transformers Robots Indies Guide 2015 Windblade tal cual les dije bueno esta es clase Warrior de hecho ya la encontré aquí en Chile solamente hasta el momento solamente había visto esta misma pero en clase Warrior o sea perdón en clase Legion quiero decir eso y y además esta Windblade a propósito le digo esta porque al igual que la otra chica Autobot de de la misma serie Strongarm esta es una chica es una mujer esta Windblade es la mi Windblade favorita de toda la línea de toda la trilogía Transformers para Selefrancos y bueno bueno aquí podemos ver que Windblade bueno es un jet de combate color rojo de hecho no tiene de hecho aunque no tiene mucha similitud con el de la serie animada no aunque no tiene mucha similitud con la de la serie animada igual es una muy bonita figura bueno podemos ver que bueno la nariz es plateada la cabina es en negro aquí es azul aquí también tiene aquí esta parte de las alas es gris bueno esta ala también es platea negra esta ala es negra esta parte son azul yo ya lo dije eso y lo bueno es que sus turbinas sus eh sus eh sus turbinas eh sus ventiladores bueno sus turbinas quiero decir eh tienen movimiento si 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 presionamos con lo con la punta de los dedos los eh estas eh turbinas se pueden mover igual como si fuera un avión de verdad y la única cosa de esta mala de esta figura es que tiene es que esta esta ala la ala izquierda tiene una pequeña falla que se levanta sola como si yo no la hubiese tocado pero bueno podemos ver también bueno tiene su tren de aterrizaje si ahí podemos ver que su tren de aterrizaje es bueno su tren de aterrizaje no tiene movimiento su rueda es eh 100% estática sin movimiento podemos ver y la gran cosa de esta figura es que trae un arma novedosa esta vez su arma viene con estuche eh podemos ver que esta se supone que su espada y su espada como yo ya le mencioné viene viene con este estuche y y se le puede poner y sacar una magnífica novedad de una magnífica y espectacular novedad de esta figura en una figura de transformer que eh que trae un accesorio con otro accesorio y bueno ahí podemos verla con su eh con su espada estuche situada en la parte de abajo del avión y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bien eh lo primero es que vamos a levantar esta parte de las alas de las alas e inferiores traseras ahora vamos a desprender estas piezas de acá que como sabemos son sus brazos después vamos a vamos a bajar toda esta sección vamos a elevar la cámara vamos a bajar toda esta sección la giramos y posteriormente la vamos a separar que en lo que se va a convertir en sus piernas después eh bajamos los pies ahora vamos a tratar de enderezar la figura para que no se nos caiga para que no quede inestable y ahora esta pieza la vamos a subir así ahora esta tapa la vamos a abrir y nos revela la cara de Wimbley y ahora eh todo lo que es la parte frontal del avión la vamos a la vamos a bajar así y queda como su espalda ahora esta tapa la ponemos de nuevo en su lugar ahora echamos hacia atrás las alas y ahí tenemos amigos y amigas a Wimbley clase warrior de Transformers Robot Syndicate 2015 absolutamente transformada a su modo robot y bueno y bueno yo ya le mencioné de la espada estuche de hecho se la se puede poner se la puede poner en cualquiera de sus dos manos y otra cosa eh también eh no ahí si ops se me cayó déjenme enderezarla lo bueno es que la en esos dos eh en esos dos hoyos con en esos dos hoyos que tiene que tiene en esos dos hoyos que tiene la parte superior de sus piernas que son eso estos dos hoyos con eh con forma rectangular podemos ponerle vamos a hacer perdón vamos a ponerle en cualquiera de sus dos hoyos del de sus piernas le podemos poner su espada estuche ahí que la puede portar y como la puede portar ahí como en una película de vaqueros al estilo de un vaquero puede puede tener ahí su su espada estuche y con una mano sacar la espada así podría ser si fuera posible eso y es una ninja esta chica es una ninja eh al igual que saizuai y bueno eh y otra cosa es que detrás de su cabeza tiene este abanico tiene este abanico que se le puede poner en su mano y me imagino que puede que sea no sé un instrumento de seducción para seducir a saizuai tal vez eh yo creo que es para eso como es un transformer bien sexy como es una una como es una autobot muy sexy puede puede tenerla en la mano y seducir a saizuai de hecho voy a adquirir para la próxima vez la para la próxima compra que voy a hacer voy a adquirir a saizuai de esta misma línea rubatsindigai 2015 y bueno eh muy bonita figura eh de hecho de hecho yo la compré esta en el persa bio bio hace como uno dos meses dos semanas atrás la compré en el persa bio bio esta figura y yo como yo ya les dije siempre la he querido tener y en estos momentos voy a adquirir en el y en estos momentos más adelante voy a adquirir a la figura de saizuai de de esta misma línea para que yo la haga pareja con esta wing blade y bueno esta es la mejor esta es la mejor transformer femenina que este es el mejor transformer autobot femenino que ha existido en robotsindigai 2015 y en toda la trilogía transforme porque ya existe un wing blade ya wing blade también está en combiner wars y en transformers generation y bueno ahora vamos a hacer unos comparativos por ejemplo aquí está junto a la a la otra señorita de de robotsindigai 2015 strong guard también clase warrior son exactamente el mismo tamaño las dos señoritas son de la misma estatura y ahora ahora lo voy a comparar con un transformer macho en este cam en este caso optimus prime también en clase warrior bueno también son exactamente el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar bueno la figura es 100% recomendable de hecho aunque yo considero esta figura 100% recomendable pese a que aquí en chile debe ser un poco difícil adquirirla pero si alguien quiere comprarla comprenla pero les va a costar un poco les va a costar un poco encontrar a esta figura porque es una figura exclusiva dice que viene equipada con dice que viene que puede fusionarse con un mini con esta figura y pero el mini con no lo voy a adquirir porque prefiero la prefiero así y bueno 100% recomendable ya saben búsquenla en el persa bio bio si es que la ven y la ven a un buen precio de hecho esta me costó de hecho esta me costó 15 mil pesos y fue muy barata y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado comenten pinche me gusta y suscribí y suscriban se cuando vean este video soy tefcoyotef1 adiós camifuera chao y y y y y y y y